Sarandonga Sarandonga Oye a no cantar Sarandonga Yo no como la cutia Porque tiene cuatro dientes Que yo no como la cutia Porque tiene cuatro dientes Y después dice la gente Que yo como bobería Sarandonga Y no vamos a comer Sarandonga Un chiricuchiri Sarandonga En el alto del puerto Sarandonga Ya me coma calado Sarandonga Que mañana es domingo Sarandonga Oye a no cantar Sarandonga Cuando yo tenía dinero Me llamaban Don Tomás Cuando yo tenía dinero Me llamaban Don Tomás Y ahora como no tengo Me llaman Tomás Sarandonga Y nos vamos a comer Sarandonga Un chiricuchiri Sarandonga En el alto del puerto Sarandonga Oye a no cantar Sarandonga Sarandonga Gracias por ver el video